La agricultura es de gente barro. Chavales, apretaros un poco la correa, a ver si nos llevamos los 100 pavos hoy. La gente compra estas noches en Berlín o en París y no sabe ni lo que costa de hacer ni conforme vive la gente que les hace. Si nos tocara la lotería podríamos muchas cosas, pagar la hipoteca, comprar un coche y no vacaciones. Si queráis dinero, tenéis que trabajar. A mí me molesta la solís, me molesta el perill per l'hort. Eso es la buena vida, de no estar pendiente de ninguno. Lo que pasa es que tengo que agarrar alguna línea segura, pero tú vas, tú vas fent curvas. Un día un agricultor chico, si no tiene variedades buenas y royalties, no hay nada que hacer. Les varietades siempre se han mezclado. Lo que pasa es que ahora las varietades que tienen patentes, no pueden tocarles ninguno si lo pagan. Tú no lo quieres, pagan. Yo ahora tengo una cosita ahí a amagar que a lo mejor podría cambiarlo todo. Si lo dius només para ir a probar, a ver si es bo o qué, anirían a furtar a tebo. Con menos yo no lo sabía mejor. Carlos, buenas, a ver, voy a comentarte una cosita. Los multinacionales que hay ahora es como un monstruo, ¿verdad? Y si no tienes las varietades que ellos quieren, pues no hay nada que hacer. Si te ve esta mandarina que te vinga para que el mes de abril-maig, sería la bomba. Més dolça. Mare meva, aforra't, eh. Hello, my name is Domingo Domingo. ¿Villstu my mandarina probieren? Hello, my name is Domingo Domingo. ¿Villstu my mandarin proben? ¿Querés poder siempre? Si no lo intentes, no sos mai.